Hola, soy Ignacio Mieres, analista de XTB Latam. En este video analizaremos las claves del día en premercado. En pantalla tenemos los futuros estadounidenses. Vemos correcciones, la mayoría de los futuros, destacando a Russell 2000, que cae un 0.37%, pero vemos mayor fortaleza en el sector tecnológico, con el Nasdaq Xena aumentando un 0.10%. Si bien por el lado de los datos macroeconómicos no hemos tenido un dato de nivel 1, hemos visto cómo los comentarios de los miembros de la FED han generado cierta volatilidad de los mercados donde veíamos cómo Browman de la FED indicaba que probablemente podríamos seguir viendo presiones inflacionarias, por lo que no veía un escenario de continuar con los recortes de tasa de interés. No así Cook de la FED, que decía que la política monetaria era restrictiva y está en una situación para poder controlarse la inflación. Es por eso que hemos visto esta dinámica en que se ha revertido, donde hemos visto mayor fortaleza en la megacapitalización, donde se ha recuperado especialmente el sector tecnológico, pero vemos cómo se debilita el Dow Jones y el Russell 2000. Por el lado de la tecnología, veíamos cómo envidia en el día de ayer cotizaba a niveles de soporte relevante, vivió un aumento cercano al 6%, lo que impulsó también a las acciones tecnológicas. La tensión también va a estar el día de hoy con los resultados empresariales de Micron Technology, en donde va a seguir aportando mayor evidencia de cómo está el negocio a nivel del sector tecnológico. En Asia, vemos cotizaciones mixtas, en donde destacamos a Australia, que conocimos la tasa de inflación. Vemos cómo el índice en Australia corrige un 0.72% tras ver una inflación por sobre la previsión y ver comentarios de que el RBA, el Banco de la Reserva de Australia, podría indicar incluso una subida en la tasa de interés. Esto ha llevado al mercado a optar por esa posibilidad, por lo que vemos correcciones en el índice. Y también por el lado de Japón, vemos cómo continúa depreciándose el yen japonés, alcanzando el nuevo máximo, superando la zona de los 160. Lo vamos a ver en la parte técnica. Y en Europa, vemos cómo las bolsas corrigen en su mayoría. Tuvimos comentarios de miembros del Banco Central Europeo, donde estaba REN y Panetta. Ambos iban en línea a de que podía continuar estos recortes de tasas de interés. Se espera que en 2024 puedan ver estos recortes de tasas y que la evolución de la economía va en línea a lo que esperaban. Para la sesión de hoy, tendremos datos de la vivienda con la venta de casa nueva en Estados Unidos y también stock de petróleo, donde el día de ayer el informe API generaba volatilidad tras ver un stock por sobre la previsión. Respecto a los activos, tenemos el S&P 500 en un gráfico de 15 minutos. Llenamos el nivel clave de la zona de los 5.511. Cuando hicimos el análisis intraday, veíamos cómo el precio tenía potencial de poder buscar la zona de los 5.549. Sin embargo, continúa en este rango, donde vemos que la media móvil de 21 periodos está buscando cruzar la de 50 periodos, indicando una posibilidad de buscar nuevamente la zona de los 5.551. Por lo que este es el nivel de relevancia. Siempre y cuando el precio se mantenga entre los extremos, podríamos ver una lateralización del activo. Una superación de los niveles clave podría desencadenar la buque de los 5.587 o del contrario de los 5.473. Nasdaq 100, por su parte, veíamos mayor fortaleza, veíamos cómo respetaba el suelo de los 19.728. Observamos una estructura de doble suelo, donde el precio ha sido capaz de superar nuestro nivel clave de los 19.882, acercándose a la zona de los 20.000 puntos que señalábamos el día de ayer. Por lo que este será el nivel a vigilar, la zona de los 20.030 puntos. Vemos cómo el precio ha realizado un fallo en la ruptura, realizando un movimiento correctivo, en donde podríamos esperar una corrección de ese impulso, cercano al nivel de 50% de Fibonacci, en torno al rango de los 19.940, 19.882. Caso contrario, una reversión y ruptura de este nivel, ya podría extenderlo a buscar los siguientes niveles, ubicados en los 20.082 y 20.229 para el Nasdaq 100. Dólar Index. Vemos la estructura alcista, veíamos cómo el precio respetaba el retroceso de Fibonacci, realizando la ruptura a nivel clave de los 105.4 y superando el nivel de los 105.6, realizando un nuevo máximo. El precio podría continuar con este impulso, por lo que si vemos una consolidación de esta ruptura, podríamos esperar que el precio pueda extenderse en búsqueda del nivel de los 105.7, 105.761, el nivel de extensión de los 123 y 138 de Fibonacci. El nivel clave estará en torno a la ruptura. Siempre y cuando el precio se mantenga por sobre la ruptura, podríamos ver esa extensión. Caso contrario, un fallo de la ruptura podría llevar el precio a corregir alzón a los 105.4. El oro, indicamos en el análisis intraday, veíamos una tendencia a la baja, veíamos cómo la estructura bajista era mucho más clara que la estructura alcista, por lo que esperábamos un retroceso a la caja naranja y luego un desencadenante bajista. Efectivamente fue lo que sucedió, perdió la zona a los 2316 y vemos cómo el precio podría buscar la zona a los 2296. Actualmente vemos una gran vela de giro, lo que podría llevar el precio a buscar este nivel de los 2316, donde será el nivel clave. Si el precio es capaz de superar los 2316, podríamos ver un nuevo escenario de búsqueda de los máximos de los 2337. dólar yen japonés, como señalábamos, esta es la estructura que mirábamos, veíamos cómo la estructura de la alcista fue capaz de superar el nivel clave de los 159.7, alcanzando los máximos en 160.165. Para ver una siguiente proyección, tendríamos que tomar una extensión de Fibonacci del último impulso, en donde podemos ver que la siguiente zona objetivo estaría en torno a los 160.426, 160.574 para la sesión, es decir, este rango, donde podríamos ver que se extienda. El nivel clave, la ruptura de los 160.165. Fallo de la ruptura, podría llevar el precio a corregir a los 159. La tendencia del cita se mantiene para el dólar contra el yen japonés. Y finalmente, en VIA, donde vemos que respetó el soporte analizado el día de ayer, vemos un repunte del precio cercano al 6%, en donde está debatiéndose con este punto de giro. En donde, si el precio es capaz de superar los 126, podríamos ver una extensión en búsqueda de los 130, y luego los 133. Caso contrario, podríamos ver un retroceso del precio de la jornada de hoy, si no es capaz de superar este nivel clave, en búsqueda del nivel de los 122, 121. Esa es la estructura que nos muestra Envidia con el actual del día de ayer. ¡Gracias!